Tuya es la alabanza Señor, tuya es la honra y digno de ser alabado Y para ti Señor te cantamos Espíritu Santo Aleluya, gloria Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Creen como tú Señor Creen como tu Padre, digno, digno de ser alabado Espíritu Santo Que la gloria y la honra sea por el cielo Mereces la gloria y digno de ser alabado Mereces la gloria y digno de ser alabado Mereces la gloria y digno de ser alabado Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Mereces la gloria y digno de ser alabado 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 Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor Altísimo, milagroso salvador Mereces la gloria y digno de ser alabado No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Mi negrosco salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi negrosco salvador Mi negrosco salvador Mereces la gloria y digno de ser alabado Mereces la gloria y digno de ser alabado Tiene, 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 tiene Digno, 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 eres tú Gracias por ver el video